Doctor, la doctora... Multas de casi dos millones de pesos tendrán que pagar las personas que organizan reuniones multitudinarias sin las medidas de salubridad establecidas durante la pandemia. El secretario de Salud, Manuel de la Oca Basos, adelantó que el decreto que entrará en vigor el primero de noviembre contempla que en eventos de más de 20 personas, policías municipales y personal de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario tienen la facultad de disiparlas. Si no hacen caso a la primera, la multa llegaría hasta el millón 971 mil 520 pesos. Amonestaciones con apercibimiento donde existan 20 personas o más que esto equivale prácticamente hasta por 16 mil veces al salario mínimo diario vigente en la zona económica de que se trate establecido en el artículo 422 de la Ley General de Salud y arresto por 36 horas. El documento también contempla sanciones a quien no utilice cubrebocas y dicta que las autoridades tienen facultad de poner una sanción administrativa, multa o trabajo comunitario. Donde podrán actuar en aquellas reuniones que se realizan en las colonias, en las quintas, en salones de eventos clandestinos, donde pueden actuar para disuadir la primera ocasión y posteriormente para multar. Esto lo señaló durante la rueda de prensa, donde informó que se sumaron 596 contagios de COVID-19 y 34 defunciones, con lo que ya son en total 80 mil 165 casos y 4 mil 484 muertes en total por esta causa. Televiario, Sandra González. Televiario, Sandra González.